Adoremos al Señor Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Es tan fuerte sobre mí Sanando en él Levantando el caído Su gloria está aquí Es tan fuerte sobre mí Sanando heridas Levantando el caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Mis manos levantaré Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Levantamos Y su gloria Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Levantando el caído Levantando el caído Su gloria está aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Y su gloria está aquí Es tan fuerte sobre el caído Su gloria está en mí, está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridos, levantando el cariño, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Sanando heridos, levantando el cariño, su gloria está aquí.